Bueno, arrancó a las 3 de la mañana, se originó por allá, un cortocircuito, en el fondo de lo que es la casilla aquella. ¿Aquello que era una pieza? Una pieza, sí, con baño. ¿Era tu pieza? Sí, cocinita, pieza y baño. ¿Vos estabas durmiendo? Estaba justo durmiendo, me desperté por el olor así, y abrí los ojos y no se veía nada. Salí corriendo, quise apagar el fuego, no había presión de agua encima esa noche. Bueno, y salí corriendo y la llamé a mi vieja, mirá, se me prende fuego la pieza. Y de ahí enseguida fuimos a llamar a mis hermanas, que vienen en la casilla del fondo, y evacuamos a todos. Así que, lo primero, mientras mi vieja los evacuaba, yo trataba de apagar el fuego y... No, no, nos ganó. En el lugar donde estamos ahora, que no quedó absolutamente nada, eran casillas. Casillas, sí. Casillas, paredes dobles. Sí, sí, era todo en madera, estas partes. ¿Y el fuego después pasó para la casa de adelante, que es la casa donde vive tu mamá? Sí, sí. Empezaba a agarrar por la cocina, y llegó hasta la pieza, y se llevó todo, todo. Todo lo material, todo, todo. En la casa de tu mamá se ven únicamente las paredes, después se perdió todo. Todo, todo, sí, todo, todo. Todo porque se incendio hizo todo, había mucha madera, sí. ¿Se sabe por qué se origina el fuego? Por un cortocircuito, que como te repito, empezó en la punta de aquella casilla, y empezó a comer esta, acá, la tercera, y tuvo su tiempo. ¿Cuánto tardó, cuánto calculan ustedes en el momento de la desesperación que habrá tardado el fuego? Dos horas, dos horas tardó el fuego, sí. ¿Y los bomberos? Y bueno, llegaron a la hora y media, a la hora y media. Ya prácticamente se había perdido todo. Sí, ya había agarrado todo, sí, sí, sí. Sí, la verdad que sí, porque como te repito, el techo ese lo dejó tirado el de adelante de la casa de material. Maximiliano, ¿cuántas personas se quedaron sin nada? Y somos yo y mi hermano y mi mamá, los tres, que perdimos todo, todo. Te pregunto, ¿qué es lo más urgente que están necesitando como para poder, una vez que el tiempo mejore, empezar, después de la limpieza, a rearmar algo? De madera, de chapa, para armar de vuelta lo que es toda la casa, nada más. Después, bueno, tenemos ayuda de los vecinos, que ayudan mucho, y estamos consiguiendo ya cosas para empezar, pero faltan, faltan. Gracias. 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 Gracias.